I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother Luciano, contanos un poco del diseño y la proyección que hacen para los viajes personalizados Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace algunos meses muy fuerte en la promoción, en la distribución de productos de viajes personalizados ya que tenemos en claro que ningún viaje es igual a otro entonces es una premisa que tenemos en Swahili en donde intentamos asesorar sobre el destino, sobre el viaje que quiere hacer el pasajero si sobre un mismo destino puede haber distintos viajes entonces un poco nuestra filosofía es asesorar personalizadamente a cada pasajero de acuerdo al viaje que quiera hacer y la cantidad de días en ese aspecto existen todas las variantes de los destinos posibles casi todo el mundo ya se encuentra abierto para viajar y bueno, en eso estamos trabajando Bueno, con toda la incertidumbre y las preguntas que tenemos en estos momentos la gente quiere viajar y queremos saber en qué condiciones, cómo se puede hacer, de qué modo Bueno, se viaja absolutamente de manera normal, es decir, con todos los protocolos y cuidados con los que vivimos habitualmente de esa misma forma se viaja en avión y se puede viajar como siempre lo fue los hoteles han adoptado en distintas partes del mundo protocolos de higiene, seguridad, reducción de capacidad por noche el alojamiento, mismo los transportistas con capacidad del 50%, es decir, se fue todo acomodando de manera que el turismo pueda seguirse haciendo y que funcione perfectamente sin inconvenientes ¿Cuáles son los beneficios de reservar en un momento como hoy? Bueno, son bastantes porque justamente en este momento nos encontramos con un montón de tarifas especiales dado que tanto aerolíneas como prestadores de servicios como hoteles queriendo captar mercado y que se empiece a reactivar el segmento del turismo tienen las tarifas bastante convenientes y por otro lado las aerolíneas, la ventaja que tienen hoy al emitir un boleto es que ofrecen flexibilidad de cambio, ante un imprevisto o ante una necesidad de cambio por parte del pasajero, las aerolíneas tienen esta flexibilidad A nivel nacional hay también cuestiones que acompañan e incentivan al viaje, ¿verdad? Exacto, el gobierno lanzó un programa que se llama Previaje en el cual te devuelve, te reintegra con una tarjeta de crédito el 50% de lo que vos pagas para viajar dentro del país Pero como vos antes decías, la gente ya está viajando ¿Cuáles son los destinos que se están eligiendo? Bien, mirá, en este momento la gente está optando mucho por Caribe, por Estados Unidos en general Islas del Caribe, Estados Unidos, algunos destinos de América del Sur y Europa también ¿Hay posibles aperturas dentro del ambiente o del ámbito de realidad turístico para el próximo verano? Sí, a nivel nacional se está trabajando para que a partir de enero se pueda empezar a hacer turismo nacional y bueno, nada, a nivel internacional ya te digo, a partir ya los vuelos están saliendo pero sí se puede salir, todo el mundo puede viajar afuera se ha pedido mucho Nueva York, Miami hemos estado vendiendo muchísimo hicimos contratos especiales con una línea de hoteles de muy buena categoría que tiene propiedades en islas exclusivas como Santa Lucía, Bahamas, Barbados, Aruba y son destinos que se piden muchísimo aprovechando los precios bajos, muy convenientes, la gente aprovecha y también un destino muy fundamental que estuvimos vendiendo, exótico, que es Maldivas hay una propiedad que es de Riu, el Riu Atol que es muy muy bueno y la verdad funciona muy bien son unas playas de las más lindas del mundo y tiene tarifas muy muy convenientes es decir, estamos hablando que están a un 50% de lo que habitualmente están y eso en los últimos dos meses se ha vendido muy muy bien